¡Casta, corazón y sangre! Un revolucionario en los últimos años del festejo popular. A sus espaldas, tres campeonatos de España. Desde la Seca, Valladolid, Eusebio Sanquistán, ¡Use! Con sus tiebros de rodillas, con sus saltos y sus ganas de gustar al público, que asisten en esta plaza, desde San Peláño de Guareña, Salamanca, ¡Arturo Tantla! ¡Tembroca con su cintura, templa con su cuerpo y torea con su corazón! Desde C.R.R. Salamanca, ¡Manuel Gómez! Considerado como el mejor saltador de doros de España, todo un maestro en los vuelos por encima de los lobos, llega el BOM 747 de Ceumar, en Madrid, Francisco Murillo, ¡Vanito! Su especialidad, el quiebre de rodillas, su cualidad, su afición al mundo del toro. Su sello, el reverso, de C.R.R. Salamanca, ¡Pipe Martín! Revelación de la temporada 2019, con su torería, sus ajustados recortes y sus impresionantes saltos, desde Salamanca, ¡Iván González! Como un referente del festejo popular, 28 temporadas a su espalda, defendiendo la tauromaquia por derecho, y con su verdad en todas las plazas que torea, desde Arganda del Rey, Madrid, ¡David Ramírez, el Cácero! Abrió la puerta grande de la Glorieta, conquistó la plaza de toros de Salamanca, en la temporada 2019. El hombre de hielo, la sangre fría del recorte, desde Santa Marta de Tormes, Salamanca, ¡Visán Martín! ¡Viene arreando fuerte para hacerse un sitio en el circuito del toreo a cuerpo limpio! Hace su carta de presentación esta noche ante ustedes, desde Ciudad Rodrigo, Salamanca, ¡Ey, Casado! Citar, templar y mandar, así se puede definir a este pedazo de torero. Actual campeón de España, desde Arganda del Rey, Madrid, ¡Jolatan Esteváez, el Pena! Llega desde el Corte Puro, en sus venas, uno de los conquistadores de la Liga del Corte Puro. Llega desde Medina del Campo, Valladolid, ¡Cristian Mueras! Con sus ajustados recortes, por su verdad y su saber estar ante el bello animal, desde Ledesma, Salamanca, ¡Héctor Sánchez! ¡Mucha suerte a estos 12 toreros a cuerpo limpio! ¡Peladejo de abajo! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a este toro de la ganadería de la campana! Pues abrimos la puerta y... ¡Palma, Peuque! ¡Arriba, arriba! ¡Saltó, bajaba, diablaba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira, mira, mira! ¡Rodillas, suelo! ¡Bien tolero! ¡Qué bonito, Arturo! ¡Fuerte, arriba, arriba! ¡Mario, empatito, arriba! ¡Ahí lo ha visto! ¡Ahí lo lleva! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira el torero! ¡Asustadísimo! Lo vea, verás cómo va a salir. ¡Mira, mira, mira cómo lo aguanta! ¡Mira cómo lo lleva! ¡Mira el torero! ¡Mira, mira, mira, mira cómo lo lleva! ¡Mira el torero! ¡Suéltalo! ¡Mira cómo se va a por él! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Saltó, laranje! ¡Qué bonita, bonita! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien tolero! ¡Distancia más corta, pero mira cómo sale! ¡Mira cómo se tira de rodillas al suelo! ¡Bien tolero! ¡Bien, bien, bien, mira, Arturo! ¡Fuerte el aplauso para ese río! ¡Pera, ahí le sale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bien! ¡Bien, bien, Manuel! ¡Arriba! ¡Saltó, mataron hacia atrás de Paquino Mamiño! ¡Fuerte el aplauso! ¡Respeto al principal protagonista de la fiesta nacional, al rey de la dehesa! ¡Fuerte el aplauso para el primer toro de la campana! ¡Fuerte el aplauso para el одно de hoy! ¡J. Torines! ¡Cuidado, Julio! ¡Enhorabuena, chicos! Te va a salir... Mira, mira, mira... ¡Bien, Pedro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, bien! ...Máscar primero... ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Torre Loco! ¡Arriba, mira, arriba! ¡Bien! ¡Fuera, no se va a ser! ¡Dónde está el reino de Zantekle! ¡Ahí lo ha visto! ¡Mire, mire, mire! ¡Bien! ¡Fuerte! 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 ¡Aplausos! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Fuerte! 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 ¡Vale! ¡Qué! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Bien! Ahora los jóvenes tienen seguido, por favor... ¡Ya ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahhh! ¡Fuerte el aplauso! ¡No el recorte! ¡Ahí lo tenemos! ¡Fuerte el aplauso para este segundo grupo y segundo toro de la noche! ¡Toro de la cristiana de día de la proclamación! ¡Mantillo! ¡Por favor! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Mira, mira, mira cómo le sale! ¡Mira cómo lo mide! ¡Bien! ¡Bien, Cristian! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cogiendo! ¡Muy de lejos! ¡Mira cómo le va! ¡Mire, mire, mire! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cogiendo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! 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 ¡Fuerte el aplauso! Este es el tercer toro de la noche Cuidado que te va a querer sorprender Mira, ahí ¡Bien! ¡Bien, bien, torero! Ahí le sale, midiendo... ¡Bien, torero! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Para yo le trae! Ahí le sale... ¡Bien, torero! ¡Arriba! ¡Fuerte el aplauso para Héctor! Al tercer toro de la noche ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Torines, puerta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Cuando el jugador lo decida me dais el resultado ¡Fuerte el aplauso! ¡Pasa el segundo grupo! ¡David Ramírez Epeque! Pasa del tercer grupo Joan Esteban Ezequiel Pera Y pasa como mejor segundo del concurso de recorte 2021 de Pera Dejo Eusebio Saristán Use Le cede su puesto a Paquito Murillo El de Juárez Maravín, fuerte, fuerte el aplauso y gran gesto al de Eusebio Rivales en el ruedo, compañeros fuera Y ahí se ha visto el gran detalle Recordad que una vez finalicemos y antes de la entrega del trofeo La gran corrida de doros nos ha traído hoy el ganadero de la campana Con diversidad de homenaje Vamos a ver, el tordo de la final, si nos deja hacer la delicia Turno para el de Cielo Rodrigo, ahí lo tenemos Los cerramos, los cerramos, 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 bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Torero! ¡Bien! ¡Bien, Torero! ¡Arriba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para Manuel! ¡Bien, Torero! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Torero! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuerte el aplauso para el planeta, por favor! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para el planeta, por favor! ¡Vamos a dársela! ¡Que se nos agiten esas manos! ¡Bien, Torero! ¡El Bon 747! ¡Guanes Madrid, hacia Benarejo! ¡Selta a la Troco! ¡Cobre el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Recozalo, recozalo, Patito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para el planeta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver los toreros! ¡Están haciendo un gran esfuerzo! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo lleva! ¡Bien, torero! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ese capote, bien torero! ¡Esas palmas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para el Perra, por favor! ¡Qué méritos, qué gran méritos están teniendo! ¡Para tu maestro, para mí! ¡Mira, mira, mira! ¡Arrugía! ¡Fuerte el aplauso para el Perra, Marrino Murillo! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Amoré! ¡El desplante de veros! ¡Me la dejo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Para esta gran final! ¡Caminado! ¡Caminado! ¡Fuerte el Perra, el Perra, y Marrino Murillo! ¡Para la dejo! ¡En pie! ¡En pie! ¡En pie! ¡Vamos ya, Valente! ¡De rodillas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Tengo unos amigos aquí en Teraldejo Estudio y en el final, pero van a entrar en el final. Son los reportadores. Me has callado un hombre que me van a entrar en el final. En casi una hora de... A la una. Son... ¿y los 7? No, los 7, los 7. Los 7, los 7. Son pacíficamente. ¡Vamos! 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 No, no, tiene que a la una, no, no... ¡Macio, hazlo en el espacio! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Hazlo en el espacio, hazlo en el espacio! ¡Dale en el espacio, hazlo en el espacio! ¡Con los vacíos, hazlo en el espacio! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ...con lo cual, tercer clasificado del concurso de recortes 2021, Manuel Gómez de Ciudad Rodrigo Salamanca, entrega en representación de su ministro, Marquín Vaquero, David Partí. Jonathan Esteban en plata, entrega el segundo premio el presidente de la mesa grande, Gabriel Gómez de Ciudad Rodrigo Salamanca. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.